hola moteras y moteros hacía mucho tiempo que quería compartir con vosotros este capítulo el de el día de hoy no sé si recordáis pero hace ya unos cuantos meses en agosto de 2022 para ser exactos subí un vídeo en el que hablaba de viajar en moto de cuántos kilómetros puede hacer una 125 bien pues casi sin quererlo ese vídeo se convirtió en el vídeo insignia del canal rozando casi en la actualidad las 200 mil visitas y en este vídeo os invitaba a que compartiera vuestras experiencias viajando en una 125 ya lo creo que participasteis en ese vídeo porque alcanzamos entre todos casi 600 comentarios casi 600 historias de gente con experiencias y hoy ha llegado al día en el que voy a dar voz a todos esos comentarios a esas historias hoy los protagonistas vais a ser vosotros bien pues el día no pinta tan bien como yo esperaba llueve un poquito así que disculpas si aparece alguna gotita en la cámara pero en fin sobre ahí no tengo ninguna posibilidad de solucionarlo también debo decir que si encontráis más motos de lo habitual en este vídeo oye es completamente normal porque justo esta semana justo hoy domingo para ti que vas a estar viendo este vídeo es el gran premio de españa de motociclismo y como me muevo en torno a unos 25 kilómetros a la redonda de el circuito de jerez que es donde se celebra este acontecimiento va a ser lo más normal del mundo que nos encontremos a gente en moto que va y que viene así que oye no se puede pedir más un vídeo en el que vamos a hablar de viajar en motos saludos y en el que aparecerán gente que vienen de cualquier punto de ver a otra moto de cualquier punto del país e incluso del extranjero si no fuera por el día que no está luciendo como yo pensaba bueno vamos al lío han sido un montón de comentarios la verdad tantísimos que es imposible traer todas y cada una de las historias todas tenían algo aunque para ser honesto había una historia en particular que me encantó pero bueno preferí dejarlo en manos de youtube así que esa larga lista de comentarios las órdenes por mejores comentarios y dejar a youtube que eligiera y ups sorpresa ahí está el campeón adelantando en línea continua y otro más en fin no muchacho no hagas eso hombre que después nos das mala fama bueno pues a lo que vamos ahí estaba el primer comentario ese comentario que a mí me había calado hondo y no me extrañaba nada que ese comentario que tanto me gustaba estuviera ahí en el número uno según youtube porque había alcanzado la friolera de 134 likes oye que 134 likes son más que lo que yo acumulo en alguno de mis vídeos el autor de este comentario es el señor arístides diseo galeano un señor que se marca viajes de 400 kilómetros o más junto a su esposa como pasajero vale hasta ahí pues no hay nada fuera de lo normal pero qué pasa si te digo que este señor lleva 60 años montando en moto que ha tenido motos de 500 de 600 e incluso de 1000 y continúa prefiriendo su 125 su onda xlr de 125 este señor y su señora tienen 83 años bueno a día de hoy probablemente tengan 84 a mí eso me llegó me tocó el alma pensar en mí mismo o en cualquier persona que con 84 años pueda seguir viajando en moto en este caso en una 125 y que pueda seguir haciéndolo con su pasajero que también comparten edad no sólo moto e intenté contactar con este señor pero me fue imposible le dejé un mensaje ahí en los comentarios pero me hubiera encantado poder haber tenido una pequeña charla entablar una pequeña conversación y hacerlo a modo de entrevista y poder compartirlo con todos vosotros pero bueno quién sabe arístides también nos contaba que empleaba la noche para viajar porque allí donde él vive en el norte de colombia hace muchísimo calor durante el día así que no le queda otra más que utilizar la noche claro el resto de personas pues no que se va a poner a llover bien llovido no me lo puedo creer esto no se hace hoy un día que tengo para salir en moto para grabar un vídeo y se pone a llover como un descosido en fin habrá que extremar precauciones moderar velocidad buscar algún sitio donde me pueda aguarecer y seguir contando cositas ahí mientras busco y no busco continuemos esta aventura juntos había otra parte de la audiencia que le decía a arístides oye voy a viajar por la noche vaya riesgo y arístides dijo una frase que también me llegó al alma dijo si es riesgoso viajar por la noche y en moto más pero igual de riesgoso es vivir y es cierto es la pura verdad el hecho de estar vivos ya nos confiere muchas papeletas para tener un percance un accidente hasta encontrar nuestra muerte es la verdad que tener una moto o salir en ella multiplica nuestras posibilidades pues mira la verdad es que si multiplica nuestras posibilidades pero sólo hay un sitio donde no nos multiplican las posibilidades de tener accidentes y es en casa metiditos en la cama o en el sofá ahí sí que no vamos a tener problemas pero qué queréis que os diga para nada a ver amigo tenía uno muy en el otro carril pero qué queréis que os diga no quiero tener 83 o 84 años mirar atrás y pensar que he estado postrado en una cama o en un sofá sólo para no multiplicar mis posibilidades de tener percances allá donde está el cuerpo está el peligro otro comentario aunque en este caso no es una experiencia en sí sino más bien una frase viene de manos de nuestro amigo joaquín y digo amigo porque es una persona muy habitual que frecuenta este canal y que participa activamente en comentarios joaquín dijo lo siguiente las 125 aportan valor al trayecto no sólo al destino y gran frase tan grande como esta lluvia que está cayendo tan grande esa frase como que le dije a joaquín de hoy te la voy a robar a lo cual joaquín se prestó amablemente a ser robado es la pura verdad estamos acostumbrados a viajar os pongo un ejemplo vamos a viajar en avión estamos en la puerta de embarque estamos diciendo mirando el reloj y diciendo a ver cuando subo ya al avión a ver cuando subo ya luego cuando estamos dentro del avión estamos diciendo a ver cuánto aterrizo a ver cuando llego siempre pensando en el destino parece que por allí al fondo hay menos nubes a ver si conseguimos alcanzarlas pronto me estoy poniendo pero como una sopa y guau otro ejemplo voy cambiando de tengo porque no quiero pensar demasiado en la lluvia otro ejemplo vamos en coche viajando cuando llegamos quiero parar quiero estirar las piernas queda mucho siempre pensando en el destino en moto eso no ocurre o al menos no debería ocurrir por la sencilla razón de que en moto vamos a esperar si es que hay que estar muy pendiente porque cuando llueve cuando tenemos la carretera y está mojada aún más cuando son las primeras lluvias y el el suelo tiene más barrillo que agua no podemos frenar muy fuerte así que hay que mirar a mirar el tontaine a este sí hijo sí espera otro a ver quién puede más en fin será fin que no que en moto no hay que ir como nos están dando como nos están dando ejemplo hoy no en moto debemos ir aprovechando el momento disfrutando el trayecto no pensar bajo ninguna circunstancia en el destino sino centrarnos en el viaje en disfrutar ser conscientes de dónde estamos y si vamos en una 125 esto se multiplica que es la pura verdad y te lo podrá decir cualquier persona que haya viajado en moto y campeones como habéis aflojado porque allí atrás estaba la guardia civil hay que espabilados qué pasa que no va a dejar de llover y seguimos avanzando en la lista proporcionada por youtube como los mejores comentarios el tercer comentario tampoco es una experiencia propia pero sí es una experiencia de una tercera persona soy franco en este caso compartió la experiencia de alguien llamado pablo imhoff o pablo imhoff lo siento no sé cómo se pronuncia su apellido pero le podéis buscar en youtube como pablito viajero bueno pues éste alucino en colores acaba de darme un calambrazo en el dedo derecho y espero que se vea en cámara porque no pienso repetirlo empiezo a asustarme bueno intentemos no pensar en ello crucemos dedos hablaba de rayos de calambres y hablaba de pablito viajero eso es un chaval al que podéis buscar por internet y este argentino está viajando desde argentina hasta alaska en una onda c90 vosotros conocéis la onda c90 porque la verdad yo no la conocía resulta que es una onda de 90 centímetros cúbicos sí sí 90 y este pablo se está marcando un viaje desde argentina hasta alaska cuántos caballos podrá tener esta moto 678 caballos pues ahí está he visto alguno de sus vídeos en particular un vídeo en el que estaba reciente en el que estaba en colombia quedé impresionado estaba subiendo por una zona montañosa de escarpadas montañas con precipicios impresionantes y aquello no eran carreteras eran caminos de tierra de piedras llenos de baches con lluvias repentinas lo primero que pensé cuando vi aquello fue en esos aventureros que se van a recorrer mundo a hacer aventuras en una moto super adventure con 1200 centímetros cúbicos es decir con una super moto y con unos super patrocinadores a sus espaldas cuidadito la curva que la cosita está fea ahora vamos a tener que entrar en autovía pero voy a salir por la primera salida que me encuentre porque no hay nada más incómodo que autovía y lluvia al menos viento no hace anda que me voy a acordar de este capítulo este sí que va a hacer historia chaval a ver 200 metros 100 metros o yo que sé ya queda menos aquí vamos a meternos por aquí nos quitamos la autovía de en medio y podemos ir más despacito y con más cuidado las tablas un pueblito si es que lo podemos definir como pueblito perdido en medio de ninguna parte vamos a ir despacito por aquí la marra yo no hombre quiero un sitio para refugiarme un chamba dito un árbol no que trae mala suerte cuando hay rayos bueno pues parece que no hay nada para meterse aquí nada tampoco no es que me da exactamente igual que sea una casa privada no me van a echar no me van a decir oye tú fuera de aquí bueno pues seguiré con voy a abrirme un poquito el casco así porque se empieza a empañar de la humedad del agua de mi respiración y voy hablando pues bueno hablando de pablito motos que es todo un ejemplo que eso sí es ser aventurero en moto con todos mis respetos a todos esos aventureros que salen ahí afuera en sus superadventures de 1200 centímetros cúbicos con súper patrocinadores a sus espaldas eso era una iglesia no digo pensé que dios me iba a dar refugio parecía y sigue pareciéndolo pero no de pablito podemos aprender un montón de cosas la primera es que no hay que tener vergüenza y tampoco debería ser una limitación de hacer un viaje de correr una aventura con una moto con 90 centímetros cúbicos que no deberíamos hacer caso a esos comentarios que nos dice oye si quieres disfrutar si quieres tener una moto cómprate una moto de verdad vende esa 125 si al final todos terminamos yendo sobre dos ruedas todos estamos sometidos a los mismos problemas y los mismos inconvenientes los mismos riesgos pero con lo que más me quedo de pablito viajero es que no es una cuestión de moto no es una cuestión de cilindrada es una cuestión de actitud de valor de querer salir de querer viajar y si tú te sientes un poco motivado con ese gusanillo de querer salir pero no te terminas de decidir oye hay un montón de comentarios casi 600 de gente que ha salido y que ha experimentado cosas maravillosas con su moto porque tú no vas a ser uno de ellos porque tienes una 125 recuerda es actitud es disposición y son ganas de hacerlo sala y fuera disfruta de tu moto planifica viajes compártelos sinvergüenzas bueno cuando digo sinvergüenzas es sinvergüenzas o sea dos palabras es que las cosas del idioma parece que estoy diciendo sinvergüenzas no 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 nada que ver sin prejuicios quiero decir sin apocarse como sabéis había un montón de comentarios más lamentablemente no puedo traerlos a todos pero si había un par de elementos que compartían todos principalmente 21 de ellos era la capacidad de poderlo compartir de poder compartir el viaje con tu pasajero o con otro amigo o amiga que vaya en otra moto sobre todo me gustaron esas historias de padres que hacían esos viajes con su hijo o con su hija ahí montaditos atrás pensar en ese fantástico recuerdo que ese hijo o esa hija cuando pasen muchos muchos años y su padre ya no esté con ellos poder recordar esas vivencias eso tampoco tiene precio y una segunda cosa que también la compartían muchísimos comentarios y era el residuo que quedaba de esos viajes se convertían en experiencias inolvidables que se recuerdan con muchísimo cariño y de esto doy fe estoy todavía dándole vueltas al rayo aquel y el calambre que me dio en el dedo este obviamente el rayo no me pegaría en el dedo yo que sea lo mejor se ioniza el ambiente ahí a lo mejor se ioniza el ambiente y da calambre un rampazo como dicen algunos me calambrao eso sí ese olorcillo a tierra húmeda cuando acaba de llover qué delicia sobre todo cuando vamos en moto de bus esto sé que sabe hay 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 esta es una carretera que suelo sacar mucho en los vídeos que llega a jerez vamos a esperar aquí a la curvita porque si no queremos liarla y es otra forma de llegar evitando obviamente la autovía y suele ser muy transitada por ciclistas como habéis podido ver y por motos motos que quieren hacer sus rutas evitando en la medida de lo posible la autovía claro está por allí despejado por allí nubes por allí despejado por allí nubes por aquí motos ahí ahí y vamos a donde está despejado y tristemente tengo que ir dejando el capítulo aunque tendría mil historias más que contaros que traeros de esos comentarios os invito a que entréis en aquel vídeo os voy a dejar el enlace a dicho vídeo aquí en la esquina superior derecha de vuestras pantallas y también en el cajón de la descripción de este vídeo para que tengáis un acceso más rápido que le echéis un vistazo por encima a esos comentarios porque si necesitáis inspiración y motivación para planear un viaje ahora que viene el buen tiempo bueno nos espera un verano con mucho calor pero bueno al menos los días van a ser muy largos y los vamos a poder aprovechar muy bien chavales nos vemos dentro de siete días ha dejado de llover menos mal me voy para casa a cambiarme de pantalones y editar este vídeo que mañana hay que subirlo adiós